¡Suscríbete al canal! 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 aunque sea que mira replays y jugamos a Arén, 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 jugamos Arén, jugamos con André, con André, con André porque le succionan tanto la ping a André pero acá apostamos, Ivo Ivo, acá apostamos, un whisky en el Arén como lo dijo a los tiempos a ellos dile al mono, al mono, dile al mono ya se mutió, ya escuchó a Arén, se recordó a su ex ¿qué es eso? le voy a decir al monito ¿qué es eso? le faltan el respeto a mi carripe no jodan, weón las que le faltan el respeto ¿qué es ese playday? cuenta ¿qué es eso, weón? ah, no ahí está André no es el estupido porque tu placa se viene en el stream están que se ponen malcriados mira el Antauro, weón si, ahorita me han soltado trapo sucio ya los trapo ya, putas cosas antiguas ¿acaso yo he posteado tus fotos de la Arén, Antauro? uy, pucha, muéstralo muéstralo, muéstralo en general muéstralo en general, Ivo y yo lo comparto contigo tengo, tengo, papi ven, ven su juego ah, ¿tienes pruebas? ya, Arén tengo las pruebas ay, cabrón ay, cabrón pongo al grupo de WhatsApp habla Andaurus no, 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 no no, no, no pero si ya no tienes flaco no tienes nada ¿sabes qué es lo más triste? que esa fue la única vez que fue esa mierda lugar, weón y me cagué la vida weón el mismo SIDA que tiene Ivo, André bueno, bueno las manos de Chele son weón dime, dime que me digas lo que es que Ivo acaba de canearse solo porque ha dicho tengo tu foto se acaba de decir que él también ha estado ahí o sea, es un huevo de repente ustedes han ido cuando están solteros pero es normal no es malo claro, yo he ido, bro que no es malo yo no he entrado si hubiera entrado también diría que tiene de malo, weón normal en cambio, tío te he visto haciendo cochinazo ahorita va a postear me estás llegando al pincho va a postear joder, yo ya me voy a dormir porque en verdad este ya ha estado divertido ha sido bien rico meterle pinga ese barra el cojudo con mi Ursa así que ya puedo dormir con un bebito hoy día y ahí tu plata ¿pa' cuándo, pe? ya ya me ya peo ya yo tengo que contar la plata yo siempre soy el primerito en pagarle a Cedral si, Macario tiene que darme 200 tío Clint 200 oye, Macario te va a dar 200 ni cazas sí, weón te va a dar lo cagaste, weón me dijo me hiciera nunca hasta mi bingo pero nunca nunca veo así un pata como Freddy que entró de castear y perra 3 ferros eso ha sido lo peor por tu basura de Marte cagada puta no tienes criterio carajo pero ya pero qué oye, de ayer le dieron 100 lucas al play y día tú tienes que pagar beba sí, sí, sí yo te voy a descontar y vos de 20 lucas pues, 980 te vas, ¿ya? me falta 200 pero no oye, pero has ganado mil soles es bastante plata weón no jodas o sea, ha ganado bien oye, weón tú has ganado como 4k ¿qué haces? aparte eso no es para mí pero la Murphy oía mucho desbalance yo también digo eso o sea, weón a Ivo también le digo eso y ese weón no entiende weón no, si había desbalance claro, al menos sea honesto honesto sé Ivo sé honesto y di sabes que si ahora tienes razón papi, hay desbalance cambia claro, pero Ivo Ivo, cuéntale tu roster de ayer pues que tenías a Patrick a Fafs y no sé quién más pero papi Ivo escúchame, pez Ivo escucha, pez Ivo no puede decir nada porque me cambió toda la gente y le gané, weón ¿entiendes? o sea es pez claro el mono lo has mandado offline y vienes con tu cuentazo de mierda weón tú eres el que has cagado todo uy, weón si el mono ganó con Patrick el mono ganó arriba con Patrick, weón ¿qué hablas, weón? pues paras cambiando no, yo sé que he perdido, papi yo sé que he perdido o voy a cambiar a mi gente yo sé que he perdido, weón pero Antaro no está cómodo abajo de la línea, weón y si tu cole no está cómodo después la weón, pez pero ya, pez, ya fue, pez me ganaste ahí ya, pez, mil ya fue, pero nos agarramos a con todo el viernes, pez el viernes, sí o sí, pues o jueves, que eres el viernes sale su sale su 5 vs 5 ya y después se levanta en Dota Ran después más tarde yo creo que sí podemos jugar 2 B o 3 y luego en Dota Ran hacía puestita, pez 100 lucas, 50 lucas normal, normal, bro yo lo que sea así le meto pero no arruguen, pez no, no, normal, normal pero con la gente que te dije, pues normal, ¿no? tú juegas tu misma gente yo con mi gente todo lo que me pediría por, claro, pues ¿ya? dale, pues chau, pez chau, pez chau, pez cuídate descansa chau, pez chau, ya, ya bueno chicos ya me voy pero let's go ¡Suscríbete al canal!